No, no, no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él Sé que nunca voy a querer como lo quise a él, no, 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 no Sé que nunca voy a sentir tanta magia dentro de mí Y sé muy bien que tal vez no lo vuelva a ver Más que en mis sueños que reservo Sé que amarlo no me hace bien, no debo estar con él, no, 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 no Sé que mi manera de ser no es justamente lo que quiere Y sé muy bien que jamás me llegará a querer Y sé muy bien también que se olvidará de mí Sí, pero no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no quiero estar con él y no quiero estar sin él No, no, no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él No, 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 no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él No, 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 no sé, no sé qué voy a hacer sin él Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él No, 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 no sé